Si hermanos vean nada más lo que se vi en el día de hoy. Si hermanos ya vieron nada más que pinche recibimiento tan perro. Dios mío, de veras que este es el equipo más grande del país. Señores y hermanos, pues el día de hoy me siento la verdad bastante emocionado por estar aquí de nuevo. Ya después de unos días de estar incluso fuera de mi ciudad, ya vuelvo aquí al precioso estadio. Volvemos todos, ¿no? Vuelve el equipo. Esperemos hoy ganar, señores, porque la verdad que la vez pasada que nos vimos las caras contra Pumas, pues nos fue un poco mal, ¿verdad? Entonces, señores, el día de hoy tenemos que ganar. Y pues con este recibimiento esperemos que el partido sea así de bueno. A ver, Chiba hermanos, hay que recapitular. Por grabar el recibimiento, me fui al otro lado, no alcancé a grabar el gol. Pero ganando, chingada madre. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya, puerco! Pumas acaba de empatar y la verdad, al parecer, hay mucha gente de Pumas. ¡Booool! ¡Lito de su perra madre! ¡Ay, chingada madre! Este que sí lo grabo y me sale con eso. Así como él, no lo podemos creer. ¡Ea, ea! Señores, haciendo un pequeño cambio de cámara, vamos a ver qué les parece. Pienso grabar el primer tiempo con esta cámara. A ver qué me dicen. ¡Que metan gol por el cambio de cámara! ¡Ay! ¡Oh! Con esta cámara ya me siento como el señor Pitufox, o el Franklin. Vean la cercanía, pero... No me hallo. No me hallo a andarle haciendo, acercando y alejando tanto. ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Hijo de otra! ¡Vamos! ¡Chile, chile, chile! ¡Ahí está! ¡Booool! 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 ¡Vamos cabrones! ¡Párate cabrón! ¡Párese! ¡Párate cabrones! ¡Párate cabrones! ¡Párate cabrones! mucho, porque al principio estaban como que todos muy activos, ¿no? Estaban corriendo demasiado, estaban llegando bastante, ¿no? Señor, ya conocido aquí Puchanclin, ¿cómo lo vio usted? Ah, pues mi señor Puchoco, yo vi un partido muy entretenido, llegadas por ambos equipos, Chivas tuvo más posición del balón, y pues me gustó mucho que aprovecharan esa jugada, más el cone Brizuela, un gol al minuto cinco, fue muy bueno, hubo un descuido en esa jugada de los Pumas, la única que tuvo y la única que marcó. Yair Pereira, muchos cortes de ofensivos. Yair Pereira, yo creo que es el güey que ha mantenido muchas jugadas fuera, muchos cortes defensivos, muchos cabezazos, yo creo que entre Pereira y Van Rán, ¿quiénes han sido los mejores? La verdad es que Pereira tiene unos dos, mínimo dos, tres partidos que la Pereira ha estado increíble, todo lo aéreo, todo lo abajo, todo, 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 Pereira estaba bastante, bastante bien. Hermano, ¿tú cómo lo viste? Yo vi un buen juego de Chivas, como siempre un error, cayó el gol de Pumas, pero ahorita ganamos. Por desgracia, por desgracia. Pero bueno, el chiste, eso es bueno, esa actitud me agrada, señores. Pues esperemos, la verdad, bueno, yo creo que de verdad, de verdad tenemos que ganar, porque no hay de otra, simple y sencillamente no hay de otra. Se estuvo hablando mucho de que en la Copa, aparte de que nos sacaron, pues se terminó esa, pues todos esos años, esa racha que les llevamos de no ganar. Yo escuché a muchas personas hablar de que eso no valía en Copa, que era nada más en Liga. Pues el chiste es que hoy no se debe de romper. Hoy tenemos que... Sea con quien sea, hasta con el oro, los cabrones, pero hoy no se debe de romper. Señores, pues espero que de verdad ganemos y vámonos a ver el segundo tiempo. ¡Vamos, vamos! Vamos, tú ya te los llevas, te los llevas. Te los llevas, te los llevas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alan, vamos! Bien, está bien, está bien. Hay que pegarle. Señores, nos acaban de meter... Nos acaban de meter otro gol. ¡Dios mío, no puede ser! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, Gael! ¡Vamos, vamos, es tuya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se necesita para ver un maldito gol? ¿Y esos malditos llorones qué? ¡Párate, Jotón! ¡Aaah! ¡Vamos, ahí están! ¡Aquí están! ¡Aquí está, Gael! ¡Aquí está, Gael! ¡Pégale, pégale pues, cabrón! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos, cabeza! ¡No! ¡Vamos, vamos, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, gol, gol! ¡Oh, madre! ¡Métanle gol, chivas! ¡Para andar de llorones y perdiendo el tiempo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Mucho más, mucho más, mucho más, celebra el país, con fiesta y carnaval! ¡No, no mames! ¡Estas sí son mamadas bien hechas! ¡Vivo! ¡Por favor! ¡Mi corazón! ¡Pintado tricolor! Ni pedo Señores y hermanos Ya se acabó el partido Yo creo que para mí Lo que más me duele Es ni siquiera el partido Porque obviamente perder partidos Pues es algo que puede pasar Una y miles de veces Sea el Real Madrid O sea el Veracruz Lo que me duele son Las tradiciones Porque una de las cosas Que hace grande a este equipo Son las tradiciones Con las que ha crecido Y con las que se ha sustentado Toda la vida Hoy por desgracia Se nos fue una Hoy se nos acaba de ir una Bastante importante Eran 36 o 37 años 36 años Se nos fue esa bastante importante Primero pues había sido en Copa No lo quisimos creer Y dijimos no es en Liga Ya fue en Liga Ni modo La verdad es que Hay momentos en los que Al equipo no se le ve Ni pies ni cabeza Hay partidos como Contra Monterrey Que pensamos que no Lo tenemos todo Equipazo Es que el equipo Puede darlo todo Pero al mismo tiempo Parece que no tiene Al mismo tiempo Parece que no tiene mentalidad Al mismo tiempo Somos el Real Madrid Y somos al mismo tiempo El Veracruz Casi casi O sea al mismo tiempo Somos lo mejor del mundo Le podemos ganar A un equipo como Monterrey 4-2 Pero después Nos pueden hacer Añicos como hoy ¿Verdad? Señor Usted que anda acá Jugando con fuego ¿Cómo lo vio? Ya al final pues Esperábamos ganar Pero no se pudo ¿Cómo lo vio? Un Chivas sin ideas Un Chivas que se vino abajo Después del segundo gol De los Pumas Un Pumas Se sintió la tensión ¿No? Sí Un Pumas que vino A lo que vino A ganar A romper esa racha De Chivas con Liga Y pues Lamentable Lo que está sucediendo Cardoso no tiene la culpa Güey Son los pinches jugadores Que nomás no traen huevos El problema es que Metemos a Cendejas Empezamos a experimentar Y un equipo grande No tiene de ninguna manera Que experimentar Aris Partido malísimo Ya lleva a Aris Unos buenos partidos Que ya no deben estar Siendo titular Tienen que darle Un poquito más de relevo A Ponce Vamos a ver si funciona Ponce Pero Vaya Aquí ahorita Este partido era clave Vamos a ver ahorita Cómo va Cómo se va con Lobos Guap Que tiene que ser Un cheque al portador Pero el problema es Tiene que ser Tiene que ser Entre comillas Porque Lobos Guap También viene a la alza Y jugando así como Jugamos hoy No sé si le vamos a ganar A Lobos Guap Exactamente No se puede Con este equipo No se puede La verdad No se puede competir No se puede aspirar A grandes cosas Porque no hay No hay contrataciones Mira yo la verdad Yo no por así decirlo Yo no me quiero ir tan fatalista Porque con este mismo equipo Hemos visto buenos partidos A mí lo que me gustaría Es que mantuvieran Una mentalidad buena Una mentalidad de De no caerse Inclusive si les meten Un segundo gol Que le metan huevos O sea Para mí es cosa de huevos Mentalidad Estar bien enfocado En lo que quieren En saber que están jugando Para las chivas Con ese tipo de cosas Ya se puede hacer algo más Claro Pero pues bueno Ni modo Ya esto ya se terminó Ya nos vamos Y por desgracia Hasta en dos semanas Nos vemos con los hombres Allá en Puebla Vamos a ir Eso es algo que les voy a decir De una vez Vamos a ir aquí con el señor Vamos a hacer un pequeño viajecito A visitar a las mujeres Vamos a hacer nuestro primer viaje Ir a ver a las mujeres Vamos a ir a Necaxa ¿Vamos a ir a Necaxa o no? Así es Vamos a estar ¿Qué me estoy diciendo? Vamos a ir en la Puchanclimbán Así es Vamos a Aguascalientes Un viaje que Pues esperemos que sea el segundo Y que ahora sí vaya el Puchebas El Esaú Y el Puchorje Que ese güey no sale de su rancho Más que venir para acá Pues bueno Muchísimas gracias señor Usted Este señor viene desde Puebla Él de hecho Los que no lo conozcan Él era uno de los primeros integrantes Del equipo regiblanco Así que señor ¿Usted todavía tiene redes sociales o algo? ¿Todavía maneja algo? Sí, claro, claro ¿Cuál es? Arroba Rafael Gal Rafa Gal En Twitter Vamos a estar en Puebla Nos vamos a ver Contra Lobos Wap Le vamos a dar en su madre Así es, así debe de ser Señores, pues bueno Recuerden suscribirse a ese canal Que es lo único que me queda decir Recuerden seguir a todos los integrantes Del equipo regiblanco Y señores, pues ya sabemos Gane o pierda este equipo Siempre como siempre Como siempre ¡Arriba a las chivas!